Al fin Se proyecta en el camino del corazón Y se ha encendido una fogata para compartir Se ha creado un holograma para conectar La tierra son mis penas, el fuego es mi fe Ceremonias infinitas de amarga miel Esta vez no atreveré a mirar lo que nadie quiere ver Somos lo que el viento nos tira Así que enciende tu fogata para compartir El traía lo logra mar para conectar La tierra son mis penas, el fuego es mi fe Ceremonias infinitas de amarga miel Así que enciende tu fogata Para compartir Para compartir El traía lo logra mar para conectar La tierra son mis penas, el fuego es mi fe Ceremonias infinitas de amarga miel Ceremonias infinitas de amarga miel Ceremonias infinitas de amarga miel Y se ha encendido una fogata para compartir Ceremonias infinitas de amarga miel Y se ha creado un holograma para conectar Ceremonias infinitas de amarga miel Ceremonias infinitas de amarga miel